El Tianguis Turístico Todos los medios de comunicación Hoy día tenemos esa importantísima labor De empezar a difundir lo que se está haciendo en nuestro estado ¿Qué mejor que el Tianguis Turístico para eso? El Tianguis Turístico que es además una maravillosa oportunidad Con este renacer Porque después de la pandemia Válgame, todos los sectores han estado golpeados Totalmente, todos los sectores Moda, gastronomía Hotelero Todos los sectores que tienen que ver Con la parte que le inyecta la economía A un estado Se vieron golpeadísimos Pero afortunadamente como el eslogan lo dice Estamos renaciendo Estamos resurgiendo como el ave fénix Como el ave fénix Y tenemos que Porque a veces estos lapsos Estos problemas Siempre traen algo positivo No, totalmente Y bueno, mucha gente se preguntaba Bueno, ¿en qué consiste este Tianguis Turístico? Este foro de negocios ¿Por qué no me invitaron? Y justamente lo que vemos aquí Es que muchos países se reunieron En este magnífico recinto Que es el siglo XXI Países, compradores Expositores Prestadores de servicio Se dieron cita aquí Justamente Para empezar a planear Para empezar a inyectar Para empezar a promocionar Todo lo que aquí en Yucatán Y en todo México se hace Oye, y tú eres una maravillosa oportunidad También para dar a conocer Lo que hay por aquí Para dar a conocer Mérida ¿No? Lugares Tú sabes, Lau Que una de las cosas Que más me gusta decir Es que soy orgullosamente yucateca Y sabes que siempre Ese ha sido mi camiseta Y difundir lo que tenemos Nuestra historia Nuestra cultura Todo lo que aquí en Yucatán se hace Para mí es súper importante Digo, y a través de redes sociales Es lo que he intentado hacer Porque merece la pena Merece la pena que la gente vea Lo que nosotros tenemos Lo que nosotros podemos hacer La calidad de diseñadores que tenemos Pero además los lugares Los empresarios a nivel restaurantero Los hoteles que tenemos ¿No? O sea, es decir Somos una oferta turística Bastante atractiva Y hay que promocionarlo Hay que promocionarlo Muchas gracias Majo Gracias por tu tiempo Gracias amiga Gracias Lau Y bueno, pues sigamos